Te levantas, pero estás tarde. Te vistes, pero casi ni tienes tiempo. Corres, pero ves un McDonald's. Paras. Y se acaban los peros. Desayunas, sonríes, y la mañana te regresa la sonrisa. Comienza tu día con nuestra exclusiva mezcla de café orgánico 100% arábica Newman's Own. El tamaño que quieras por solo un dólar. ¡Gracias!